hola hola bienvenido buenos días buenas tardes buenas noches gente a la hora que usted vaya a ver este vídeo nos encontramos aquí alistándonos para ir al trabajo pero no sé si esta camisa llevar otra pero me voy a ponerla a trabajar porque una de esta llegue ayer me voy a poner una camisa negra porque me encantan los negros gentes esta cabeza negra me encantan los negros y que me voy a llevar esta cabeza negra como están bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos acá alistándonos para irnos al trabajo saluditos ahí especiales a todas las personas de las que van a ver este vídeo que dios los bendiga a cada uno de ustedes miren aquí estamos ya listos prácticamente desodorante para no hueler mal peinarnos me voy a penar como están todos saluditos también que éste peinó y me cayó al con un sistema de tallo pero esto se limpia con lo que sea te chunchere que aquí me estoy penando de esta mauricio la atención al cliente con el timo vol no sé con quién estará hablando pero mire mire y me voy a volar acá la puntica del pelante porque mire por aquí tengo una mechita mire me voy a quitar la punta del pelico bueno entonces así que aquí estamos ya listos para el trabajo miren ya está listo se lo me parece un poco de perfume y ya y prácticamente me he hecho mi relación cita y estoy reviviendo y así no le estamos para irnos para el trabajo así de fácil así de rápido y así de sencillo antes de que vamos a dejar por acá este videíto esperando que les guste sea de su agrado gente esperando el apoyo de ustedes como siempre veis que se suscriban al canal que comenten y que por supuesto le den la ya y verdad todas las personas nuevas que están viniendo pues bienvenidos sean también que dios los bendiga cada uno de ustedes así que yo ya me voy acá para el trabajo yo solo busco mi mochilita y me voy gente que tengan una excelente tarde que dios los bendiga cada uno de ustedes saluditos bendiciones nos vemos en un próximo vídeo en la tarde o hasta el día de mañana que dios los ampare a todos nos vemos en un próximo vídeo